Se muestra Waterman, saca Farías, otra vez Camargo, de revés para Carreño, Waterman, Carballo, Carreño puede ser un golazo, puede ser un golazo, 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 golazo de la Universidad de Concepción. Como tocaron todos, como la tocaron, Camargo, Carreño, Carballo, Quinteros, adentro, golazo de la Universidad de Concepción, como la tocaron los protagonistas, que buenos terrenos, que buenos futbolistas tienen aquí talentosos, la Universidad de Concepción, golazo del campanil, lo hizo Quinteros, pero la previa fue de rondo, fue de futbolito, fue de baby futbol, fue de todo, fue una maravilla querido gerente. Sí, sí, primero recuperación de Camargo, después, en vez de tocar hacia atrás, busca a Carreño, que le pedía el balón, y después, prácticamente, es 90% de la jugada de Carreño. Carballo, eso, muy buena la pared, importante, siempre hacia adelante, incluso tenía la posibilidad de definir el propio Carreño, pero ya cuando recibe el balón Maximiano Quintero, ni siquiera lo ve a Carreño, ya quería rematar, incluso no sé si le alcanza a tocar Waterman, lo cierto es que está el disparo, y una buena oportunidad para llegar al gol, atentos Reyes, vendrá la orden de Droguet y la cuenta para el Mago, atención Palestino. Tres, dos, uno, gol, gol, de Palestino. Palestino, a 10 minutos del final del partido, el Mago Jiménez, mediante lanzamiento penal, pone el empate para Palestino. Se está acercando y harto el elenco árabe al área de la U de Conce, ya mencionamos cómo se estaba generando el partido, a lo que apostó también el Campanil, sobre todo tratando de aguantar su ventaja, hasta que vino este cobro penal y la buena ejecución de Jiménez, con borde interno, buscando el palo alejado, se estira, elige bien Guillermo Reyes. ¡Gracias!